hola amigos como están vamos a probar el motor de arranque voy a enseñar cómo probar este es un cargador de baterías que podemos dar tenemos 12 y 24 voltios vamos a poner en 12 estar que nos va a dar un buen amperaje para poder probar como ustedes ya conocen o los que están empezando esto es más todo es más entonces lo que va a hacer es poner el negativo directo en la masa para que nos dé una buena corriente negativo positivo va justo en el en el chanchito como le conozcan ustedes automático yo lo conozco como chanchito siempre me han indicado así y lo que vamos con otro cable es a coger un positivo para poder activar el automático y ahí vamos a ver cómo se activa vamos a poner en estar lo pusimos en estar y ahí vamos a ver cómo funciona este es para probar afuera el automático a ver si nos está funcionando o no como ven al tocar el positivo con el filo del automático en la parte de aquí atrás en este justo ahí hace hechizo y activa el el bendis ya 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 ya